Hola, soy María de la Luz de Estado, directora del Archivo de la Escena Teatral de la Escuela y de Teatro de la Católica, y a nombre de nuestro equipo y de nuestra escuela, les hago llegar un gran saludo en este Día del Patrimonio. En estos tiempos especiales, en que estamos en cuarentena, ¿cierto?, por el COVID-19, creo que es un momento propicio de reflexión, de conectarnos con ese otro tiempo en que artistas del teatro tuvieron ilusiones, pusieron entusiasmo de organización para impulsar el teatro hacia otras avenidas y capacidades artísticas e institucionales. Los documentos patrimoniales son, de alguna manera, emocionantes, porque dejan fijados en el tiempo lo que fue una intensidad de expresión personal, colectiva, como decía. Entonces, bueno, nos dejamos con este documento como un gran regalo, un foro a compartir, a visitar y a valorizar. Hola a todos y a todas, soy Verónica Tapia, directora ejecutiva del Teatro UC. Este año no podremos celebrar el Día del Patrimonio como tanto nos gusta, abriendo las puertas del Teatro UC para que la comunidad pueda recorrer sus instalaciones. Pero en cambio, junto al Programa de Investigación y Archivos de la Cena UC, los queremos invitar a recorrer parte de la historia de este teatro para poder valorar el espacio que ha ocupado por 77 años en nuestra sociedad a través de estas imágenes y recuerdos desde el archivo. Así que están todos invitadísimos a conocer este espacio desde otra manera. ¡Que lo disfruten! En el mes de octubre del año 1943, en el Teatro Cervantes de la ciudad de Valdivia y luego en el Teatro Miraflores, ubicado en el centro de Santiago, se realiza el estreno de las cuatro primeras y por lo demás únicas funciones de la obra El Peregrino, autosacramental del dramaturgo español Joseph de Valdivielso. Este espectáculo es presenciado por alrededor de 830 espectadores, quienes son testigos del entusiasmo de un grupo de jóvenes estudiantes de la UC que presentían que con ellos se abría una era fructífera para el teatro chileno, sin quizás nunca soñar que su entusiasmo atravesaría las décadas hasta hoy, 77 años después. Pedro Mortero es junto a Fernando de Besa, Gabriela Repke y Teodoro Lowi, ese primer grupo de creadores, quienes sumando su esfuerzo al ya iniciado por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, liderado por Pedro de la Barra y surgido dos años antes, en 1941, hacen crecer un movimiento artístico de profundo impacto y huella para la cultura de nuestro país, los teatros universitarios. Este movimiento extiende su influencia a lo largo de Chile con la formación de los teatros de las Universidades de Concepción, Antofagasta, Valparaíso y de la Universidad Técnica del Estado. 40 años después de esa primera función de El Peregrino, estos cuatro fundadores del Teatro de Ensayo, junto a algunos de sus compañeros de aquel primer elenco, se reúnen en el Teatro de la Universidad Católica, frente a la Plaza Ñoñoa, para rememorar ese comienzo. Hoy, en mayo del año 2020, compartimos con ustedes fragmentos del discurso que Mortheiru ofreció esa noche de celebración y conmemoración de esas primeras funciones del Teatro de Ensayo, cuyo registro audiovisual es resguardado junto a otros materiales documentales en el Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Esta noche solidaria, después de estos 40 años, estamos por primera vez juntos en grande los fundadores de este teatro, las generaciones intermedias y los flamantes jóvenes que recién entran a este bloque plagado de acechanzas y satisfacciones efímeras. Y frente a esta sala repleta, reciban estos peregrinos mi reconocimiento y el de todos ustedes, por haber sido ellos la primera semilla, la más riesgosa, pero a la larga, la más fructífera. Cuando se me pregunta sobre la significación de los teatros universitarios, siempre contesto. La revolución de los teatros universitarios es lo más importante que le ha sucedido al teatro chileno a partir de la década del 40. Y como protagonistas de ese hecho, sentimos el deber de decirlo a los cuatro vientos, sin falsas modestias. El teatro experimental de la Universidad de Chile había nacido apenas dos años antes que nosotros, pero con los mismos objetivos nuestros, lo cual es muy significativo. Después de estos 40 y tantos años, uno se pregunta, ¿qué le habría pasado al teatro chileno sin la aparición de estos revolucionarios? ¿Estaría reunido aquí esta noche este grupo selecto de actrices, actores, dramaturgos, directores, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, maquilladores y profesores de teatro que actualmente guían a nuevos alumnos hacia un escenario? ¿Finalmente, pertenecería este edificio a la Universidad Católica, propiedad que en el fondo lo dice todo? ¿Y quiénes éramos esos revolucionarios fundadores del teatro de ensayo? La mayoría más activa, estudiantes de arquitectura, lo que nos dio un sello especial a nuestros montajes. Por otra parte, no éramos sólo un grupo de entusiastas y esforzados amantes del teatro. Eso sería exagerar la modestia. No. Ya teníamos cultura estética y muchos llegamos a un escenario después de haber practicado la literatura, la música, la pintura y hasta la danza algunos. ¿Y hay acaso un mejor sitio de confluencia de todas esas artes que una representación teatral? Además, conste que ninguno de los fundadores fuimos librescos ni teóricos. Cuando a veces oigo decir que nosotros ya conocíamos a Gordon Cray, a Apia, a Coppó y a Stanislavski, de inmediato digo, eso no es cierto. En lo profundo de cada uno, sólo una tremenda pasión por el arte y sobre todo por el teatro representado. En un montaje teatral estaban todos los signos artísticos que amábamos. Y más que nada, esa curiosidad por el ser humano, base del teatro. Y así sin quererlo, llegamos a un teatro de arte. Aparecimos nuevos, audaces, refinados, ante ese público que nos comparaba con el teatro profesional comercial de la época, ya algo gastado. En resumen, toda esa cosa tan nueva que presentamos a los ojos y al espíritu del público, surgió por el libre ejercicio de nuestra intuición, sensibilidad y buen gusto. Palabra, esta última, tan mirada en menos por algunos. Por otra parte, en esa época, ni siquiera pensamos en que nuestra pasión descomunal por un teatro hecho sin clichés se iba a convertir en una institución que hoy cumple 40 años y además con prestigio nacional e internacional. Esos fueron los años difíciles pero apasionantes para nosotros. Cada ensayo, los que están detrás de mí deben recordarlo muy bien, era una especie de misa un poco turbulenta. También un laboratorio en que descubríamos cosas sorprendentes a cada minuto. Todos estábamos aprendiendo por vía de la comprobación práctica. Si hoy día alguien pudiera entrar a uno de esos ensayos, no podría creer lo que vería. Tal era la mística, la ferocidad de mis exageraciones y la búsqueda del detalle preciso. Noches enteras en el teatro municipal ponían a prueba nuestro temple, palabra indispensable en toda actividad humana, especialmente en el teatro. Era la época en que cada uno de nosotros solo estaba lleno de lleno en un trabajo puramente artístico. Parece que hoy es el día de las preguntas, algunas más. ¿Y cuáles fueron los antecedentes milagrosos que le prepararon el terreno a estos revolucionarios? Que se me perdone la herejía, pero benditas sean las guerras. Porque fueron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española las que produjeron el milagro entre nosotros. El teatro municipal fue el refugio transitorio de Juvé, de Margarita Schirw, del ballet Joss, de los grandes directores alemanes de orquesta, del ballet del coronel de Basile y del ciclo de sonatas de Beethoven por Arrault. ¿Qué habría sido de nuestra generación sin esos estímulos contundentes? Es escalofriante pensarlo. Pues esos estímulos nos significaron toda nuestra vida. Ellos nos mostraron la cúspide de lo que nosotros intuíamos y soñábamos. Nunca se le hará el homenaje que se merece a esa especie de Olimpo con olor a creosota que era la galería del teatro municipal en esos años. Ahí arriba, esas esponjas, esos éramos nosotros, succionamos todo lo que pudimos. Gracias vieja galería fétida y maravillosa del teatro municipal. Cuando ahora miro estos 40 años de nuestra agitada travesía, veo algunos momentos claves. Primero, en 1947, con Contigo la Soledad, surge la necesidad de acercar el teatro de ensayo hacia una profesionalización. En ese año llamo al reparto de esa obra a Ana González, Justo Garte, Lucila Durán, Eliana Tagle y Pierre Gilmar. Todos venidos de medios profesionales. Fue ese un momento en que la mezcla de universitarios y profesionales produjo resultados óptimos al aportar cada uno experiencias propias y diferentes y fusionarse en un todo armónico que llegó al público en forma, yo diría, brillante. Segundo, en 1952, después de viajar becado a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, me doy cuenta de que no podré desarrollarme plenamente como director teatral mientras tenga el fardo de la conducción total del teatro de ensayo. Había que pensar en otra persona para tomar esa tarea. Después de algunas deliberaciones, damos con el nombre de Eugenio Ditbord. Lo llamamos y él toma el cargo de presidente y director de la institución. Ditbord llega justo en el momento de la cosecha y distribución de los frutos logrados por el teatro de ensayo durante esos primeros años tan difíciles. Con sus dotes de empresario audaz, capaz de concretar con brillo cualquiera idea que se propusiera, llevó el nombre del teatro de ensayo al extranjero, fomentó la dramaturgia nacional con verdadera fe y llevó con cortesana inteligencia, diría yo, las relaciones públicas de la institución a un zenit. Los primeros años del teatro de ensayo no fueron un camino de rosa, no. Ahora a ustedes los jóvenes, para terminar, alegrense, porque ustedes tienen algo que nosotros no tuvimos tan claro cuando comenzamos. una tradición en que apoyarse, esa tradición somos lisa y llanamente nosotros. La gran mayoría de los que estamos aquí esta noche, todavía en actividad, todavía vigentes, piensen, ¿qué prueba mayor de la fuerza y de los sólidos principios que sembraron los teatros universitarios que la de constatar hoy día que los dos teatros pioneros aún existen? ¿Cómo habrá sido, utilizando la jerga de Mortero, esa primera representación del peregrino? ¿Cómo habrá sido la escenografía creada por Pablo Burkhardt, la iluminación dispuesta por Jorge Nieto, o el movimiento en el escenario de ese grupo amplio de 21 actrices y actores que formaron su elenco? No tenemos registros audiovisuales que nos respondan a lo que sucedió en escena, pero sí, tenemos la fortuna de conservar en nuestro archivo, algunas fotografías de los actores caracterizados de sus personajes, la verdad, la ambición, el deleite y otras figuras alegóricas del reparto. Pero volvamos a esta noche de recuerdos de 1983, en la sala principal del Teatro de la Universidad Católica, la que nos dejó, junto a las palabras de Mortero, una lectura dramatizada del autosacramental El Peregrino, desde la cual podemos asomarnos y entrever, en parte, esos comienzos, esa época fundacional y utópica. ¡Ah, hijo, vieja me has hecho, por ver mi rostro agugado de los surcos del arado, de por ti me abre mi pecho, tras ver rotas las entrañas que como trojes abrí, porque cogieses de mí de trigo rubia montañas, tras verme con tantos daños, vieja me dices que estoy, no es mucho, ¿por qué ha que soy bien cerca de seis mil años? No me puedo deshacir de ti, madre y enemigo, ni puedo vivir contigo, ni sin ti puedo vivir. Si el cielo hermoso me guiña con ojos de sus estrellas, para que suba a ser de ellas, premio que mi sienes ciña, el cuerpo que se corrompe, al alma que encierra, agrava, y de su intento la traba tan recio, que se le rompe. Mas, si es que el cielo me llama y me ofrece su favor, peregrino soy de amor, y teme mal quien bien ama, y así, peregrino parto, de mí mismo peregrino, que el mismo con quien camino, viene a ser de quien me aparte. ¡Gracias! ¡Gracias!